¿Qué es la reforma laboral de Zapatero? ¿Qué es la reforma laboral de Zapatero? ¿Qué es la reforma laboral de Zapatero? Madrid hoy, 15 de septiembre, será la tumba de aquellos que viven del trabajo de los demás, de aquellos que nos explotan, de aquellos que humillan a la clase rebajadora y la clase rebajadora hoy responde. Este es el punto de partida, no el punto de llegada. Vamos a dar mucha guerra y vamos a hacer que tengas miedo. Ni Rajoy tendría que responder a esta moción de censura con un referéndum popular para que decida la gente si está de acuerdo con estas políticas de ajustes o no lo digo. Para que tome muy buena nota este gobierno de que no tiene el apoyo para hacer esta política represiva. Es una movilización que sin duda va a asentar un importantísimo procedente, un otoño que va a ser muy caliente y que necesita, sin duda alguna, una respuesta a los trabajadores en forma de igualdad general. Una moción de censura a un gobierno que está aplicando los mayores de corte que ha conocido la historia de este país. Hoy, cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas, vamos a decirle a señor Rajoy que va hasta allá. Estamos apoyando la marcha porque hay muchos motivos y hoy es un gran día porque todos esos motivos han logrado unir a todos los trabajadores de los servicios públicos y de las instituciones laborales. Asturias es una de las comunidades que están haciendo también con más intensidad los ajustes y los recortes. El nivel de desempleo en nuestra comunidad autónoma se ha multiplicado en los últimos meses y por eso la necesidad de resistir a estas políticas que nos llevan al suicidio ha traído a miles de asturianos a Madrid. Porque los recortes de Rajoy son los recortes del presidente Fabra que están llevando al país valenciano los índices de paro y de pobreza y de exclusión social alarmantes y hoy miles y miles de valencianos y valencianas han venido a esta manifestación para decir basta a las políticas de recorte y basta a unas políticas que nos ponen a los pies de los caballos de los bancos y de los especuladores financieros. Desde Navarra, desde Izquierda Unida de Navarra aquí pues sumando y participando. Hemos venido unos cuantos compañeros, tres autobuses de Navarra y vamos a parar los recortes, vamos a rebelarnos, vamos a organizar un referéndum si Rajoy no lo quiere convocar y vamos a darle la vuelta a esta situación. Mucha gente de toda Cataluña, aquí a Madrid, a que se note que hay una alternativa y que hay un país distinto al que ha dibujado Rajoy y el PSOE. Bueno, yo creo que esto es una marea humana. Yo he venido andando desde arriba y creo que el objetivo del millón de personas seguro que se ha conseguido. Ante su desafío total contra el Estado del Bienestar, incluso contra la democracia desde Izquierda Unida de Castilla-La Mancha y desde Izquierda Unida en general, queremos participar en este cambio activo desde la calle y con una alternativa que podamos plantear para derrotar a este gobierno y sus políticas. Bueno, yo creo que con movilización y con alternativa política se puede dar la vuelta a esto. Y aquí yo creo que estamos haciendo las dos cosas, moviéndonos y planteando una alternativa que contra los recortes y el neoliberalismo solo la tiene Izquierda Unida. Bueno, si se ve partidista, un parlamento secuestrado, por eso el partidismo solo nos queda a la calle. Y yo creo que si después de hoy, de los días como hoy, donde millones de personas salimos a la calle y decir que no queremos estos recortes, que no queremos esta política económica, pues vamos a tener que dar saltos cualitativos, esas movilizaciones, el retentum, una buena general hasta pararle, por lo menos le vamos a parar. La movilización hará que este gobierno de marcha atrás o cambie todos los ajustes y todos los recortes que desde que está en el gobierno ha hecho. Y una vez más el pueblo de Izquierda Unida, que siempre está con los de abajo, vamos a demostrar que esto puede cambiar. Aquí estamos apoyando el 15S y todas las organizaciones que hagan falta, porque hay que salir a la calle hoy más que nunca, reivindicar que nuestros derechos no se venden y que no los vendemos ni a la Troika, ni a Alemania, ni a ningún país. Y ya basta de tantos recortes y ya basta de que se pague la deuda y no se estén garantizando los derechos sociales.